El santo del día. Narciso fue un obispo y confesor de Jerusalén. Fue elegido obispo muy anciano cuando tenía 80 años y se dice que vivió hasta los 116 años. Su festividad se conmemora el 29 de octubre. Uno de los milagros que se le atribuyen es haber convertido el agua en aceite, una víspera de pascuas para que los diáconos pudieran encender las lámparas. También se cuenta que fue acusado por tres malos cristianos que le calumniaron, afirmando cada uno que si la acusación fuese falsa, uno se dejaría quemar, el otro sufriría enfermedad y el tercero perdería la vista. San Narciso, en lugar de defenderse, se retiró al desierto. Entonces, Dios castigó a dos de los acusadores según las afirmaciones que habían hecho ellos mismos, muriendo los dos primeros y el tercero, reconociendo su falta, quedó ciego de tantas lágrimas que derramó. Tras esto, San Narciso regresó a su sede en Jerusalén. Tenía entonces 110 años y como se sentía ya muy anciano, nombró como su sucesor a San Alejandro. Sea para mayor gloria de Dios.